Hola chicos, hoy vamos a cambiarle el restrictor o el weight al gate, perdón, a la palanca que viene por defecto en el Venom Arcade Stick. Entonces, bueno, ya la tengo desmontada, la he sacado del stick y la he desmontado para poder trabajar con ella bien. Y lo único que advertiros es que tengáis cuidado cuando manipuléis esta palanca porque aquí vienen soldados los cables a los switches, los cables de conexión que luego irán a la PCB, entonces que tengáis cuidadito con ello, ¿vale? Pues bueno, lo que voy a hacer es ponerle un Octogonal Gate, que se llama, y bueno, pues porque lo prefiero antes que el cuadrado. También hay cuadrados de sangua originales, ¿vale? que darán más calidad que el que viene por defecto, pero bueno, si os gusta el cuadrado lo podéis dejar de al cuadro, ¿vale? Entonces, bueno, esto, a diferencia de la sangua, viene con dos tornillitos sujetando el restrictor, que a la vez agarra los switches, porque los switches no van soldados al resto de la placa del stick, ¿vale? Entonces, nada, los tornillos ya los tengo aquí sueltos, voy a quitar un poquitito más, ahí está. Y esto tiene unas pestañitas que simplemente, yo os recomiendo dos y luego estas dos, entonces estas dos apretamos hacia adentro y hacia afuera, y estas dos hacia adentro y hacia afuera, ¿vale? Tal cual. Cuidadito porque es lo que os digo de los switches, esto si os ponéis a darle vueltas, el switch sale, ¿vale? Entonces, nada, es la única advertencia a eso y cuidado con las conexiones, con los cables para no tener que andar resoldando. Bueno, nada, cogemos nuestro restrictor sangua y tal cual. Esto sabéis que los restrictores sangua se pueden cambiar, son dos piezas realmente, tanto el cuadrado como el octogonal, circular que hay por ahí. Entonces, bueno, esto lo podéis girar, bueno, para cambiar en el cuadrado que cuatro direcciones, ocho direcciones, este, voy a poner el octogonal, tal cual. Bueno, tiene los agujeritos para las pestañas y nada, lo ponemos encima, creo que va así, sí. Y ya estaría. Ahora quedaría, pues para más seguridad, ponerle los tornillitos en los agujeros donde los hemos quitado. Si queréis. Yo creo que es casi optativo porque esto, no te creas que se va a salir. Y ya está. Así de fácil y de sencillo. Nada, chicos. Cualquier cosa me preguntáis. Adiós.